Con este vídeo empezamos el cuarto módulo del curso química y bioquímica de los metales esenciales dedicado en este caso al zinc. Así en esta primera sesión y de forma equivalente a lo que hemos ido haciendo durante los módulos anteriores con el hierro y el cobre vamos a hacer un breve repaso algunas de las características más relevantes a la hora de entender la química y bioquímica del zinc. Como hemos mencionado anteriormente el zinc es uno de los elementos de la primera serie de transición de la tabla periódica como el cobre o el hierro lo que lo convierte en uno de los metales de transición ligeros. En concreto el zinc es el último de los metales que podemos encontrar en esta serie aspecto este que va a caracterizar por completo su química. Al ser el último de los metales de la serie el zinc es un elemento de 10 es decir tiene 10 electrones en su orbital d con lo que este orbital está completo. Este hecho le confiere una enorme estabilidad de forma análoga y salvando las distancias a lo que sucede con los gases nobles. Así pese a interaccionar con la materia y tener la capacidad de formar complejos de coordinación estables el zinc tiene muy poca tendencia a aceptar o perder electrones. En otras palabras el zinc actúa esencialmente como un centro no redox. Pero esto lejos de ser una desventaja puede ser incluso beneficioso. De hecho el zinc puede llegar a ser más adecuado que otros iones metálicos de transición para ciertas actividades debido a que aparte de ser un buen ácido de Lewis es inactivo frente a procesos redox. Así pues es muy extraño que este elemento participe en procesos de catálisis en los cuales es el propio metal el que es oxidado o reducido tal y como sucedía con el hierro en la catalasa o con el cobre en la superóxido de dismutasa por ejemplo. Este metal en cambio suele funcionar como un punto de anclaje o de interacción de los sustratos con el enzima requiriéndose de cofactores adicionales que lleven a cabo la química redox. Desde el punto de vista de la composición elemental de un ser humano y como no podía ser de otra forma el zinc se encuentra a una concentración prácticamente residual en nuestro organismo. Es eso sí el segundo metal de transición más abundante en nuestro cuerpo sólo por detrás del hierro. En términos cuantitativos el zinc supone alrededor del 0,004% del peso de nuestro cuerpo lo que se traduce en que en una persona de unos 70 kilos contenga alrededor de 3 gramos de este metal. Pero de nuevo la reducida cantidad de zinc que tenemos en nuestro organismo no implica que este no sea absolutamente esencial para su funcionamiento y es que este metal participa en múltiples funciones absolutamente imprescindibles para que nuestro metabolismo se desarrolle de forma adecuada. Por ejemplo el zinc está implicado en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, estimula la actividad de aproximadamente 100 en enzimas, colabora en el buen funcionamiento del sistema inmunológico y de la próstata, es necesario para la cicatrización de las heridas, interviene en las percepciones del gusto y el olfato y es una pieza fundamental en el proceso de síntesis del ADN. Asimismo el zinc se encuentra en la insulina, en las proteínas dedo de zinc o zinc finger en inglés y en diversas enzimas como la superóxido de dismutasa, donde ya hemos visto que interviene como agente estabilizante de la estructura de la proteína. Por su parte una deficiencia de zinc puede conducir a un retardo en el crecimiento, pérdida del cabello, lesiones oculares y de piel, tardanza en la cicatrización de las heridas, anomalías en el sentido del olfato, etc. Una deficiencia de zinc puede venir dada por una ingesta deficiente o una mala absorción del metal durante la misma. Por ejemplo, trastornos como el alcoholismo en su eliminación en la orina. Finalmente, un exceso de zinc se ha asociado con bajos niveles de cobre, alteraciones en la función del hierro, disminución de la función inmunológica y de los niveles de colesterol. De esta forma llegamos al final de este vídeo introductorio al módulo del zinc. En las siguientes sesiones analizaremos el papel de diferentes proteínas de zinc como son la anidrasa carbónica, la fosfatasa alcalina y la alcohol deshidrogenasa. ¡Gracias!